Hola, hola, es que he dicho estar con ustedes de nuevo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de identificar los tipos de hambre, porque existe un hambre emocional y existe un hambre fisiológica. Entonces, partir de ahí para saber cuándo debemos comer y cuánto debemos comer, va a ser importantísimo poder conocer nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué es un hambre emocional? Bueno, un hambre emocional es repentino. Usted de pronto siente hambre, siente urgencia de ir a comer, son ciertos tipos de alimentos los que no se nos antojan. Normalmente son como dulces, comidas rápidas, nunca se siente plenitud o nunca va a ser suficiente y al final, cuando ya comemos, eso va a generarlos como culpa, como tristeza. Normalmente los síntomas físicos que la gente describe es que se siente como arriba del cuello, o como que ligada a que siente una tristeza muy grande, siente una angustia o una preocupación y pues se relaciona con seleccionar ciertos alimentos que no del todo van a ser saludables. En cambio, el hambre fisiológica, esta es gradual, usted empieza a sentir un poquito de hambre, un poquito más hasta que ya usted tiene muchísima hambre, si no come a tiempo, puede esperar, yo puedo decir, tengo hambre, voy a esperarme en una hora que esté el almuerzo, por ejemplo, está abierta a varias opciones, o sea, se le antoja comer un cazado, se le antoja comer pollito, papa, ciertos tipos de alimentos que van a ser un poquito más saludables, ya usted llega a un punto en que ya usted se siente satisfecho, no puede comer más y pues no genera sentimientos de culpa, ya usted siente, en el momento que come ya usted se siente bien, ya no siente esa sensación de hambre y ya termina el proceso de hambre. Se siente en el estómago, se siente como ese huequito que dice aquí, es una necesidad física, incluso en algunas personas se sienten un poco débil, que en el momento en que comen ya reponen energía y ya se sienten pues bien. Ahora bien, ¿cómo podemos identificarlos? Bueno, lo primero es descartar un hambre fisiológica, ¿ok? ¿Cómo descartamos? Bueno, ¿qué sensaciones siente nuestro cuerpo? ¿Un gruñido en el estómago? ¿Un huequito? ¿Una sensación de hambre que ha sido graduada o gradual? Bueno, en el momento en que ya identificamos si es emocional o física, vamos a descartar el hambre fisiológica, entonces buscar razones emocionales. Si yo estoy experimentando alguna sensación, alguna frustración, algún cansancio, alguna cosa de estas, ¿por qué va a ser importante? Porque una vez que yo haya identificado, yo puedo solucionar y buscar una solución. Si es un hambre física o fisiológica, pues me alimento, intento tener un tiempo de comida saludable donde tenga todos los grupos de alimentos, pero si es un hambre emocional, pues ya yo puedo buscar qué actividades o qué otras cosas puedo hacer para solucionar esa hambre o buscar unos alimentos que sean más adecuados, que me ayuden o que podamos hacer ciertas modificaciones que no me aporten tantas calorías y tantos nutrientes no necesarios y así poder también solucionar esta hambre. Y a partir de ahí ya yo puedo trabajar más la parte emocional. Recuerden que es importante identificarlas, ya que a largo plazo una hambre emocional puede acabear muchos problemas de salud que va a ser más difícil de tratar. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.